Bueno, primero, buenos días con todos, agradecerles a todos la presencia aquí, resaltar la importancia para nosotros como comunidad que habitamos en esta isla, tener la oportunidad de poder ver un poco todo lo que se viene haciendo y relacionarnos un poco. Yo les vengo a conversar, un trabajo que deriva de una colaboración directa con el Parque Nacional Galápagos, un trabajo que forma parte de un crucero de investigación científica que hacemos cada año, desde el 2014 hasta la fecha, y que nos está brindando resultados muy importantes en términos de entender cómo se están comportando las poblaciones de lobos marinos en Galápagos. En general, mencionar que los lobos marinos de Galápagos son especies que han sufrido un gran problema poblacional, producto de varias características, entre ellas principalmente eventos ambientales como el evento climático del niño, el cual ha reducido su población a menos de la mitad en los últimos 30 años. Es por eso que esta especie se encuentra categorizada ya como una especie en peligro de extinción. Es algo muy grave, es algo muy crítico para la población, más aún tomando en cuenta de que es un animal endémico de Galápagos. ¿Qué significa eso? Que solamente lo podemos observar en las islas Galápagos, no existe en otro lugar del mundo. ¿Cuáles son las características que ha llevado a la USN a categorizarlos como especies en peligro de extinción? Primero fue su decremento poblacional y también los impactos de tipo antrópico a los que están expuestos porque varias de sus colonias están asentadas en sitios cercanos a asentamientos humanos, como es el caso de la isla San Cristóbal. En general, el lobos marino se distribuye en todo el archipiélago. En todas las islas de Galápagos podemos encontrar a esta especie que se llama Salofus volevecchi. Sin embargo, las mayores concentraciones están asentadas en la región sureste, principalmente en esta isla, donde se asientan las poblaciones más grandes de lobos marinos en Galápagos. La mayoría de pinípedos en general son especies que pasan muy poco tiempo en tierra, pasan mucho tiempo en el mar, alimentándose y solamente regresan a mudar y a reproducirse. Eso no pasa con los otáridos de Galápagos, ¿por qué? Porque están en un ambiente atípico para ellos. Estas especies son propias de ambientes fríos, pero estos lobos están aquí en un ambiente totalmente tropical, eso que convierte en que no migren mucho y pasen gran parte de su vida atada a los sitios de reproducción. Y eso ha llevado también a que su ciclo reproductivo se extienda desde inicios de agosto hasta inicios de enero, algo que no pasa en ningún otro pinípedo. Si tenemos en cuenta que las características que tiene este animal, podemos darnos cuenta de que este comportamiento residente, permanente, más que es un depredador de alto nivel trófico, le brinda las características de poder ser centinela del ecosistema, ya que mediante el monitoreo de estas especies podemos saber qué pasa en los demás eslabones tróficos, desde el fitoplancton microscópico hasta las poblaciones de peces y por ende los lobos marinos. Es por eso que el Parque Nacional Galápagos lo considera como una especie centinela, un bioindicador del estado general del ecosistema en Galápagos. Y es por eso también que se ha hecho un esfuerzo y desde el año 2012 existe un plan de manejo específico para la conservación de estas especies, donde están apuntadas varias características que son necesarias para poder mantener el estudio y el manejo adecuado para este recurso tan importante para Galápagos. En general, los monitoreos de las poblaciones de lobos marinos se basan mucho en la cantidad de crías que nacen cada año, pero es porque les menciono que los lobos marinos salen mucho al mar. En este caso en Galápagos podemos hacer conteos directos de los individuos porque pasan todo el tiempo en la colonia. Y es por eso que nosotros nos basamos en identificarlos en categorías de edad y sexo, machos, hembras, jóvenes, crías. Y en base a este tipo de monitoreo ya se tienen registros poblacionales previos a estos trabajos, donde ya contaron el total de animales. Entonces, uno de estos estudios se hizo a finales de los 70, fue hecho por tres millones de colaboradores y contaron alrededor de 40 mil individuos en todo el archipiélago. Posteriormente, en el 2001, el Parque Nacional Galápagos, como parte de su plan de línea base de la Reserva Marina de Galápagos, hace una nueva evaluación y cuentan alrededor de 16 mil individuos. Estos son los datos que están publicados, estos son los datos con los que la IOSN genera las medidas de conservación y protección de esta especie. Si nosotros vemos esto, prácticamente entre el 1978 y el 2001, hay un declive poblacional del 3.9% cada año. Y es por eso que la especie ya la podemos categorizar como una especie en peligro de extensión. Estas son las bases con las que ellos toman. En base a esto, nosotros nos planteamos varios objetivos. Uno era categorizar o saber cuál es el estatus poblacional de las poblaciones, repito, poblaciones de lobos marinos en el sureste del archipiélago y ver qué factores varían en la clasificación de sus estructuras de edad y talla. Y también analizar las relaciones que existen entre las variables ambientales con la tendencia poblacional que existe en esta especie. Para esto, nosotros trabajamos precisamente en 13 colonias ubicadas en cuatro islas de la región sureste. Entonces, estamos trabajando en Santa Fe, San Cristóbal, Floriana y Española. Obteniendo datos de dónde se asienta el 52% de la región, tomando en cuenta los datos referenciales que les acabé de mencionar. También tenemos para hacer un monitoreo, un transecto más a largo plazo, los datos de una colonia en específico, que es la de esta isla del Malecón, que está en toda la bahía de nuestro puerto, donde tenemos datos desde el 2005 hasta el 2016. Y finalmente, aprovechando los monitoreos que hace el Parque Nacional Galápagos en toda la región sureste, más los datos tomados del crucero de investigación del 2014, 2015 y 2016, logramos poder establecer a nivel regional también cómo se está comportando la población. Voy a hacer una aclaración en este momento. Tal vez ustedes dicen, bueno, ellos están haciendo referencia a los datos poblacionales del 2001 y se han hecho censos, ¿por qué ya no los toman en cuenta esos censos? Lo que pasa es que es necesario tener más datos para darle robustez a nuestro análisis y poder tener un dato, como que dice, científicamente correcto, de cuál es el verdadero estatus. De ahí deriva la importancia de continuar haciendo estos monitoreos año tras año. En general, los censos son conteos directos, donde un guardaparque o un investigador hace un transecto de línea recta y va identificando sexo o edad de cada uno de los animales. Los animales empiezan a las seis de la mañana y duran alrededor de una hora. Y nosotros, una vez que tenemos todos estos datos, aplicamos factores de corrección. Factores de corrección que nos ayudan a eliminar el sesgo de los animales que no están en tierra porque están alimentándose en el mar. Para eso utilizamos los datos obtenidos mediante un muestreo, un método de Lincoln y Pertsen, que fueron ya publicados por Trimich y por Río Frío, justamente a inicios de este año. Nosotros hicimos una regresión entre los años y el total de individuos para estimar la tendencia poblacional en los tres sectores. Entonces, estamos hablando del sureste del archipiélago, estamos hablando de la isla de San Cristóbal y de una colonia como tal, como el Malecón. También con los datos del 2005 al 2016 del Malecón, nosotros teníamos la oportunidad de generar un modelo de población, de viabilidad de población y abundancia, para poder predecir cómo la población de lobos marinos, en este caso en el Malecón, va a fluctuar o se va a comportar a lo largo del tiempo. Solamente pudimos hacer con el Malecón porque necesitábamos mínimo diez datos de diez años. Del sureste solamente tenemos cinco hasta el momento. Y analizamos cómo se correlacionan anomalías climáticas, como el índice del niño, como la temperatura y el nivel de clorofila en la región, con la producción de crías de los lobos marinos. Dentro de los resultados, podemos ver claramente que existe un total de cuatro mil doscientos individuos ya obtenidos mediante el uso de los factores de corrección. Eso en toda la región sureste. Perdón. Viendo que en el dos mil catorce se presentaron los valores más altos, es decir, que hubo más lobos en relación al dos mil quince y al dos mil dieciséis. En total se estimaron cinco mil doscientos noventa y dos individuos en la región. Ahora, ¿por qué decreció? Tenemos la presencia de un niño fuerte en el año dos mil quince, que iba a tener un impacto en la siguiente cohorte, en el siguiente año, que es el dos mil dieciséis, y eso es lo que estamos viendo en la gráfica, que desde el dos mil catorce muestra esa tendencia a la baja, producto del efecto del cambio climático, si queremos ponerlo en ese sentido. Y también vemos que en la isla San Cristóbal las poblaciones fluctúan, y eso puede ser debido al comportamiento propio de la especie. Ahora, si comparamos el total de abundancia de animales en el tiempo con el total de producción de cachorros en el tiempo, vemos que en el sureste existe una correlación negativa entre el número de crías que nacen y el número de animales que hay en la colonia con respecto al tiempo. Vemos claramente que existe un decremento poblacional de un ocho punto siete por ciento en la población en toda la región durante el dos mil diez al dos mil dieciséis, el dos mil once, perdón, al dos mil dieciséis. Y un porcentaje de decreción de producción de crías cercano al diez punto cuatro por ciento. Cuando vemos esto, en Cristóbal únicamente, vemos que los datos no son tan malos, se podría decir, entre comillas. Está un poco mejor la población de esta isla, se mantiene la correlación negativa, pero el decremento de la población es de uno punto cuatro, mientras que de las crías se limitó a cuatro punto siete por ciento. Hicimos una comparación en promedio, si es que varía el comportamiento de producción de crías entre años y no hubo diferencias significativas y tampoco, pero sí hubo entre colonias, es decir que ciertas colonias en San Cristóbal prevén más crías que otras. El promedio en total por año de crías o de aporte de nuevos individuos a la población en la isla de San Cristóbal es de doscientos noventa y nueve cachorros. Vemos el malecón, que era lo que nos interesaba, porque era donde tenemos más datos, y donde hicimos el análisis de viabilidad poblacional y vemos que la población incrementó en el malecón. En el malecón de San Cristóbal la población incrementó en un dos por ciento entre el dos mil quince y el dos mil dieciséis. Y también vemos que siguiendo el modelo de viabilidad poblacional existe el treinta y siete por ciento de probabilidad de extinción, tomando en cuenta que el límite de carga sean dieciocho individuos en los próximos cien años. Esto podría leerse como algo desalentador, pero si lo vamos a la inversa, el sesenta y cuatro por ciento, el sesenta y tres por ciento de probabilidad es que no pase nada, entonces es más alto. Nosotros vemos que los cachorros sí decrecieron en relación entre el dos mil quince y el dos mil dieciséis, pero estamos conscientes de que esto es producto de la intervención del evento del niño durante ese tiempo. Para eliminarnos de esa incógnita, nosotros hicimos un análisis donde tomábamos en cuenta los valores del índice del niño con el porcentaje de abundancia de los cachorros. Y podemos ver que existe una tendencia, todos los valores que superan el cero punto cinco de aquí, significa que ya hay impacto de evento del niño. Entonces tenemos un niño muy leve en el dos mil seis y tenemos un niño muy fuerte en el dos mil quince. Y vemos claramente que existe una relación negativa entre el porcentaje de aporte de crías nuevas a la colonia con respecto al niño. Y en el malecón, eso en cuanto a la región sureste y a la isla de San Cristóbal, pero en el malecón se notó un poco de sesgo, sin embargo la tendencia se mantuvo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el evento del niño sí tiene relación directa con el porcentaje de crías nuevas que aparezcan en la colonia. Entonces, estamos viendo que esta especie es afectada o tiene una incidencia propia en el mismo evento hacia la distribución total de su población. Como conclusión, mencionarles que existió un decline poblacional entre el dos mil once y el dos mil dieciséis en la población, pero que el malecón de San Cristóbal mostró un incremento de un dos por ciento. Es decir, que el malecón se está comportando de forma diferente a la región e inclusive a la isla. Mencionarles que el evento del niño fue un excelente indicador de la variabilidad en la abundancia de animales, principalmente de crías en los tres sitios de estudio y que estas anobalías en la temperatura superficial del mar se ven o se expresan en el total de crías que estén presentes en cada uno de los sitios. También vemos que no todas las colonias se comportaron igual. Como les mencionaba, el malecón crece, las otras bajan. Y eso que implica que las medidas de manejo y protección deben tener características propias del sitio donde estamos trabajando. Entonces, es por eso la importancia de mantener montendoreos a largo plazo para ver cómo se están comportando otras poblaciones. Y la conclusión final es que se deben mantener los estudios de dinámica poblacional a largo tiempo, hacer conteos a largo tiempo, que permitan entender cómo las poblaciones crecen o fluctúan. Hubiera sido muy valioso presentar aquí no sólo lo que pasa en el sureste, sino lo que pasa en el oeste, lo que pasa en el norte, lo que pasa en el centro. Pero no tenemos datos suficientes, estamos trabajando para eso. Les menciono que este trabajo, primero agradezco a todas las instituciones que han permitido que nuestro grupo de trabajo logre tener estos resultados que son muy valiosos en cuanto al manejo y a la protección de los animales. Son datos que la USN ya debe empezar a tomar en cuenta. Para poder categorizar nuevamente a la especie. Mencionarles que esta parte de los resultados que yo les acabo de mencionar ya están publicados. A inicio de año salió una publicación científica en Plus One, donde ya pueden, el mundo, conocer lo que se está pasando aquí en Galapagos. Y mencionarles y resaltarles que esto proviene de un gran esfuerzo. Agradecerles a los guardaparques que se levantan a contar, a los voluntarios que se levantan a contar, al personal de la Sierra Negra que nos atiende maravillosamente durante los cruceros, al Galapagos Science Center, a la Universidad de San Francisco, a la Universidad de Carolina del Norte, por permitirnos hacer un trabajo de este tipo. Aprovecho la presencia de Carlos, que ya no está en el parque, pero para que se sienta incluido un agradecimiento a Carlos también por todo el respaldo, toda la confianza que nos ha dado en el tiempo que estuvo a cargo de la institución. Y en general, a todos los que de una u otra forma forman parte de este proyecto de lobo marino. Gracias. Ok. Abrimos las preguntas, tenemos una al fondo. Y luego tenemos aquí. Muy buenos días, Santiago Insuasti, guía del parque. Mi pregunta es, es la segunda vez, bueno, primeramente es la segunda vez que escucho este comentario o esta charla suya. Me parece muy interesante en la parte técnica, en la parte científica, tanto para los turistas como para la gente local. Pero nos estamos quedando solamente ahí, porque yo quiero que llegue un poquito más hacia la población local, porque la información quizás no la estamos dando continuamente a los pequeños, porque a las personas grandes ya es imposible cambiar. Pero hemos venido planificando, hemos tenido charlas con el parque para ver más que todo en la población de lobos marinos. Si bien es cierto, usted dice que la población de lobos marinos, esta es la más grande y la que va a seguir repartiendo a las demás zonas, está en peligro de extinción. Entonces, por favor, centrémonos un poquito más también con la gente local, dando continuas charlas, para que ellos sientan ese amor. Porque más que un amor con la naturaleza, o donde se criaron, no el simple hecho de que genera divisas o dinero. Porque los turistas vienen más por los lobos. Quizás los tiburones parten en otro lado, no, pueden verlos, pero en Galápagos más por los lobos. Los encuentros más bonitos, quizás para ellos serán un lobo marino jugar en el agua. Entonces, ese es mi... Bueno, sí, tienes mucha razón. Parte de la ciencia ciudadana es una de las debilidades que tenemos como proyecto, nos hace falta trabajar en eso. Es el compromiso, agradezco tu observación, es el compromiso que tenemos y tienes razón. Tenemos que trabajar con las futuras generaciones, ¿no? Para aclarar, lo que mencionamos es que en el sureste y en Cristóbal, baja. Solo en el malecón sube un 2%, para que tengan idea, ¿no? Para que no se confundan. Gracias, Diego, por la excelente charla. Una cosa muy puntual respecto a los modelos que estás elaborando de poblaciones, en relación al ciclo de vida de este organismo que es un poco longevo, ¿qué consideras el tiempo adecuado para tener una estructura más fuerte en cuanto a las tendencias poblacionales, dependiendo de que también hemos tenido factores ambientales que han hecho la variación de estas poblaciones, de la abundancia poblacional de este? Sí, es muy buena la pregunta. No hablé muchas cosas de cuestiones biológicas de la especie, pero el periodo de vida oscila entre 20 años en las hembras, 20, 22 y en los machos, 16. ¿Qué tiempo sería bueno tener datos para poder hacer un trabajo como este hacia las otras regiones, por lo menos unos 5 conteos consecutivos, así como los tuvimos en el sureste, ¿no? Tenemos la suerte, entre comillas, de que logramos tener una niña y un niño en medio de esos 5 años, que nos permiten ya inferir lo que pasa. O sea, hubiera sido más difícil tener 5 años consecutivos sin tener una de estas variabilidades. Ahora tenemos la suerte de que ya hemos hecho cuando hubo un niño, cuando hay una niña, y lo que nos falta es un esfuerzo de un par de años más de conteos y para poder ya tener un resultado como este, pero ya de manera global en todo el archipiélago y no solo limitarlo a la región sureste. Buenos días, Diego. Felicitarle por el estudio, es la segunda vez que lo escucho y tenía una duda, como usted lo mencionaba, uno del decrecimiento poblacional del lobo es los problemas de los fenómenos, ¿no? Tal vez hay otra incidencia en cuanto se deba a la decreción de la población de lobos marinos, que tal vez podamos trabajar en eso, aparte de fenómenos naturales. Miren, es muy importante la observación, ¿por qué? Porque los lobos marinos han permanecido en Galápagos, a pesar que el evento del niño es un evento que ha estado en la historia de Galápagos. Entonces, el detalle ahora es que aparte del niño, que es su principal enemigo, están los impactos antrópicos. Entonces, si nosotros podemos hacer lo posible por minimizar el estrés o el nivel de impacto producto de cualquier actividad hacia la especie, le permitiría recuperarse de una forma más rápida de un niño que si es que no lo tiene en ese tipo de cuidados. Entonces, hacia allá también hay que ir y hacia allá está el plan de manejo que tenemos trabajando también. Por motivo de tiempo, tenemos dos preguntas más. El señor y... Hola. Bueno, Marcos Tomalada, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Les agradezco a todos, aquí hay muchas personas que trabajan con el ambiente, con la fauna y con la flora. Les agradezco, pero ciudadanos, amigos, vecinos, compañeros. ¿Y qué se hace por lo que está sucediendo en Santa Cruz? Los perritos están matando las mascotas, los perritos. Lastimosamente, yo compartí esa foto. Pero desen cuenta el evento que genera. Y amigos que yo tengo en Europa me dicen, ¿y cómo sucede eso si Galápagos se gana el tema de que es conservación y la conservación? ¿Y por qué se matan las mascotas? Un momento. Por favor. Entonces, ustedes no se han puesto a pensar que los perros son compañeros. Ustedes no se han puesto a pensar que la ciudadanía también merece conservar sus mascotas que están moviendo el rabito, que te pegan una lamida a la cara. No sé, compañeros, créanmelo. Si conservamos la fauna y la flora, también se debe conservar, Diego, debe usted presentar un análisis, porque la AVG trabaja muy bien en lo que es la conservación. Pero también no se debe eliminar la mascota ni poner una multa porque la mascota se salió del predio. Es lo que yo humildemente estoy comentando y espero que sea bien acogido por algunos. Agradecemos su comentario, pedimos que los comentarios se centren sobre los estudios que están presentando. Y la pregunta, Jorge, por favor, si le pasan el micrófono. Y con eso terminamos las preguntas. Gracias, Diego. Yo no sé, discrepo un poco en las cifras de 1975, de 40 mil ejemplares a 16 mil ejemplares actualmente. La verdad, no sé cómo se estimó en esos momentos aquella población tan inmensa y por experiencia, primero por residente, segundo por guía de turismo, nunca vimos tal mortalidad enorme de lobos marinos como para poder decir que estamos camino a una posibilidad de lista roja por la especie. En mi experiencia también como guía durante tantos años, pude constatar el crecimiento de poblaciones en ciertos sitios, cosa inusual, desconozco en los actuales momentos, quizás los compañeros guías tengan mucha más certeza en esto, pero lo que sí es difícil de entenderlo, por qué la población decrece en sitios fuera de la población de San Cristóbal, por ejemplo, y se mantiene o aumenta la población en un puerto que es asediado por muchos de nosotros y por animales como perros. Es decir, ¿cuál es la explicación lógica o científica que nos conduce a pensar que esta población va a estar mejor ahora en esta bahía y no estuvo mejor atrás en la bahía de la lobería, por ejemplo? Y al final, si es que tenemos número de población estimada en esta bahía actualmente, que no se dijo. Sí, gracias. En realidad, el misterio de los datos de Trilmich, también lo comparto, el escrito no tiene muy claro cómo llegaron ellos a tener ese valor, sin embargo, es un valor que existe en la literatura, es lo que estamos tomando. El del 2001 también, tienen varios, un poco de dificultad al momento de interpretar cómo extrapolaron a esos valores, sin embargo, les repito, es lo que toma en cuenta la USN, porque son datos que están en la literatura científica. ¿Por qué los lobos están acá? A pesar de que escuchan reggaetón, a pesar de que están los de las patinetas, los de todo el mundo haciéndoles escándalo, es algo que en realidad a veces también nos partimos la cabeza tratando de entender. Ancestralmente no sabemos cómo eran las poblaciones, yo me refiero a más de 100 años atrás, porque podemos tener fotografías de hace 50, 70 años, donde no hay ningún lobo en la bahía, pero no sabemos qué pasaba hace 100, 150 años. Entonces, los lobos marinos en general tienen ese comportamiento de regresar a sus sitios históricos. Hubo un caso que siempre comento en Mar del Plata, donde se fueron por más de 100 años y construyeron una marina con centros comerciales y todo, y luego regresaron los animales y tuvieron que destruir todo, porque los animales no se iban, a pesar de que estaba todo ya construido. Ese es el asunto. Ahora, el dato de cuántos animales hay aquí, la población aquí fluctúa entre 600 a 650 individuos en la colonia del Malecón. Tened en cuenta que la colonia del Malecón es la colonia más grande de San Cristóbal, es la colonia más grande del sureste del archipiélago y es la colonia más grande de Galápagos. Estamos viviendo al lado de la colonia más grande de lobos marinos que existe en todas las islas de Galápagos. Y eso es lo que te puedo comentar. ¿Por qué decrecen por allá y por qué decrecen por acá? Es algo muy interesante. Les robo unos 10 segundos, por ejemplo, en el oeste y en el norte, durante los cruceros que hemos estado haciendo, hay un declive muy serio de animales. La población está bajando mucho en el oeste y en el norte de Galápagos. Pero en este lado de acá están viendo. Me decían, entonces, si vinieron ellos nadando a habitar acá, no. Los animales que quedan en el oeste y en el norte son viejos. La viabilidad de la población está decreciendo notablemente. Lo que está aquí habiendo es una recuperación propia de esta población que aparentemente está teniendo buen acceso a los recursos y por eso está creciendo acá. La seguridad que le da la bahía en términos de el acceso por tener la playa y la corriente es diferente a la lobería. En la lobería hay más corriente, hay más rocas, hay menos luz, están más expuestos a depredadores como los tiburones. Hace rato me indicaron un lobo mordido de tiburón. Entonces, eso hace que se refugien en esta bahía. Yo les agradezco a todos, espero que les haya gustado la intervención. Gracias.